posibilidad de flujos piroplásticos y flujos de lodo de corto alcance. De los peligros que representa el volcán para el municipio de Sempero, Cholula, en base al arte internacional de riesgo, son hay seis peligros que se consideran que representa el poco. Es caída de fragmentos balísticos, caída de flujos de lodos, avalanchas, flujos piroplásticos y caída de ceniza. De esos seis peligros solamente, el de ceniza es el que estamos expuestos. De acuerdo a los mapas de peligro del arte nacional de riesgos y el mapa de peligro del poco. Los desesperidos, les comento, de la ceniza, todo depende de la velocidad y la dirección del viento. Podemos tener ceniza fina o tipo arenilla. Hay rutas de evacuación que ya están especificadas, están determinadas y eso lo determina la Federación y el Estado. Nosotros como municipio no determinamos cuáles son las rutas por las que vaya a evacuar en un momento dado a la población de los municipios próximos o de los poblados próximos al poco. La ruta que traería en un momento dado a los pobladores hacia nuestro municipio es la ruta número dos. La ruta establece un recorrido desde Santiago Saricintla por Paso de Cortés hasta la cabecera.